La marcha a favor del presidente Gustavo Petro también se sintió en Montería para defender su gobierno. ¿Le han gustado otros 100 días el gobierno del presidente Gustavo Petro? Hombre, excelentemente, claro, y a eso estamos, por eso estamos apoyándolo. La lucha contra el hambre, que es la que necesitamos los campesinos, estamos por la causa, estamos por la causa y tenemos que apoyar a este proyecto de nuestro presidente. Doscientes campesinos, comerciantes, menores y estudiantes se hicieron presidente en el recorrido al cumplir Petro los 100 primeros días de gobierno. Ha empoderado al pueblo polomiano, que el pueblo se sienta que está representado por un gran líder, como es nuestro presidente Gustavo Petro. Los presidentes defienden la gestión del primer mandatario y confían en que sí hará el cambio que el país necesita. Apoyándolo precisamente por las acciones positivas que hasta el momento está realizando a favor de nuestro país. Me gusta su espíritu democrático, su vinculación con la gente y la solución a los problemas del pueblo que realmente está demostrando en este país. El cambio de la parte social, la parte tributaria, todo eso, ya. La marcha fue convocada a nivel nacional para defender la gestión del presidente Gustavo Petro. La marcha fue convocada a nivel nacional para defender la gestión del presidente Gustavo Petro.